Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amable audiencia y presencia de este lugar tan singular, tan importante y lleno de vegetación, la luz que nos da el cielo, lo verde que es la misma vida y además cobijados, gracias Alejandra por permitirnos llegar a este lugar que va a ser el lugar preferentemente y preferible para ustedes a partir de hoy y a partir de mañana 14. Y además por los excelentes padrinos, son tres padrinos en este día, nada menos que Jesús Chito Ríos, Jesús Ríos Villalobos y Doña Luz Ester, el mejor que es Lugo que están con nosotros, la familia Ríos Boscor que es una familia de abuelengo beisbolero y pues Alejandra, usted conoce a Alejandra, para que nos platique y nos comente desde este lugar. Este lugar que se llama el maguey, el maguey que está allá a sus órdenes. Así es, traemos lo que hemos creado allá con 24 botanas bar, estamos dando el espacio aquí que es el maguey, un espacio más grande porque allá obviamente requerimos de más nuestros clientes, ¿no? Entonces aquí estamos aperturando el maguey con nuestra especialidad que son las botanas, que todo el mundo conoce nuestras botanas, 100% recomendados. Usted que ya probó nuestras botanas. Claro, 24 botanas consecutivamente, pero más sin embargo va a haber platos especiales, ¿cómo son? Vamos a sacar las órdenes de costillitas, que con la cervecita cae muy bien, ¿no? Con la corona, la victoria, como las costillitas fritas, lo que son los camarones al mojo de ajo, camarones popular, ¿no? Esos son ya por órdenes. Muy bien. Pues aquí tenemos una variedad de botanas, estamos hablando de unas 15 tipos de botanas, podemos llegar a los 20, depende del aguante. ¿No? Del aguante. A ver, ¿cuánto toman, a cómo tomen van las botanas? Muy bien, pues en Alejandra Solares a partir prácticamente de hoy, prácticamente, y pues en la producción están, por supuesto, Fiesta Ismeña, con nuestro gran amigo Iván Zacarías, así como el ingeniero Jesús López. Y a ustedes, por su amable audiencia y presencia, siempre en los grandes eventos de Fiesta Ismeña. Bienvenidos, vamos a iniciar con Jesús el Chito. Recordar que mañana, de una vez, recordar que mañana hay inauguración. Sí, por supuesto, ya lo habíamos puntualizado. A partir, a partir del día de hoy, ya está abierto, ya pueden venir a darse una provecita, una vuelta de lo que es a partir de mañana. Mañana, toda la casa por la ventana de botanas, en este caso, del maguey a las órdenes, sobre la calle de 2 de noviembre. ¿Entre? ¿A va solo? Y modelos entre las dos, entre los dos semáforos. No hay pierde. ¿A unos pasos del tecnológico? Bueno, este estará prácticamente a 500, a 500 pasos del tecnológico y a 200 metros de lo que es la estación de ferrocarril. Así que, perfectamente bien ubicados en la segunda Uchachi, la segunda de las iguanas. Va a ver, va a venir, va a venir, ¿quiénes van a estar mañana? ¿Quiénes van a actuar? Mariano ha regalado. Mariano ha regalado. Va a venir. Para ustedes, bajo estos árboles hermosos. Y si quieren, no quieren platos de barro, no quieren platos de plástico, hay platos naturales. Las hojas de almendras, las hojas de almendras. Aquí hay de todo para todos. Y ya, ya platicaremos de esos huevos de iguana verde, de iguana verde. Ya Chichurrión nos dirá cómo causaba las iguanas. Ya platicaremos en plática con él. Así que, a partir de hoy y mañana, de la fiesta de apertura, ya estaremos con ustedes desde este centro botanero. Bienvenidos. Esta es su casa, de ustedes, y que haya éxito. Muchas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que siga esa estrella, acompañando a Alejandra, como siempre ha venido. Gracias. Bien, y entonces, vamos ahora con Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, primeramente, pues, gracias a ti, mi estimado Balaji. Balaji, Balaji. Ahorita me estoy corrigiendo que es Balaji. Tantos años. Yo siempre decía Balaji, pero bueno. Tantos años. Y paisano, ¿eh? Y paisano, decía él. Como ya mencionaste, pues, creo que, pues, aquí estamos. Esa invitación que nos hiciste llegar, en donde, pues, no imaginaba que iba a ser una inauguración, pues, aquí del centro botanero, el maguey. Ni yo. La verdad, pues, ya veo que, bueno, pues, tenemos buena producción. Como se dijo al último, pues, que tenga lo mejor de las suertes y que tenga, ahora sí. Como ya dice, ya dijo, pues, tiene clientelas, tiene clientes y, pues, que no cambien, simplemente cambien de lugar, pero no del trato que les va a dar aquí la anfitriona, que es Alejandra. Y la verdad, pues, agradecido por esta invitación y, pues, de mi parte, ¿qué puedo decir? Pues, pues, hay que, hay que, hay que apoyar a gente nuestra, en este caso, pues, al centro botanero del maguey. Y, pues, ante todo, pues, venir a platicar un poco de todo aquí en el centro botanero. Así es, como, como tenemos estos platillos exquisitos aquí, de todo, un poco, es botana. La neta, se ve muy bueno, se ve muy bueno. Hay hasta totopo huevo aquí. El quesillo, las patitas, el cacobatito que no falte. Y aquí, siempre, siempre nos acompaña, donde quiere que vayamos, la victoria es nuestra. Y la neta, pues, esta es la victoria es nuestra. Excelente, ya saben, aquí estamos a la orden y, pues, ¿qué puedo decirle? Pues, lo mejor de la suerte y, aquí mi balaje, pues, ya ahorita más saqué las preguntas del béisbol, porque, porque hablar de botano, pues, yo sé muy poco, pero. ¿Qué tal entras? Bueno, cuando hay nada, ¿verdad? Bien, vamos ahora, vamos ahora a platicar un poquito, porque todos ustedes conocen su trayectoria de Chito Ríos, a lo largo y ancho de la República Mexicana, a nivel internacional, inclusive. Aquí en la región del Istmo, pero muy pocos saben de qué familia béisbolera viene. Su señor padre jugó béisbol, tremendo gonronero, alto, formidable, bien macizón, bien fornido. Así es. ¿Verdad? No, hombre, se queda chico, Art Schatz, al lado de él, el primer avance de los leones. Pobre león. ¿Se queda chico? No, creo que ahí se da, ¿eh? No, 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 más fuerte, más fuerte. Y era tremendo. El bato, el primer avance. ¿Así es? La verdad, pues, creo yo que... Pues, bueno, esa época de él le tocó. ¿El don Timoteo? No, me tocó verlo, hay que ser honesto, pero ya con el tiempo supimos las anécdotas de la hazaña de lo que él hizo en su época de joven, ¿no? Bueno, entre todo, y entre todo, pues, que este deporte lo aprovechó, lo supo, le puso a sacar provecho de divertirse sanamente cada domingo, donde comentan los paisanos ahí en el pueblo. Tremendo gorro, gorronero. Era de los mejores vats que había en esa época, la verdad. Y después vino a sustituir esa primera base, ese poder, Arcadio Ríos, tu hermano. ¿Así? Y esa sí, pues, es la estatura de Art Schatz. Ah, bueno, yo digo que... Leonardo, Arcadio. No me ha visto por la tele últimamente en los playos, pero, pero bueno, creo yo que, sí, como dices, es el que vino a quedar con el power que tenía mi padre aquella época, y, pues, digo, como familia de los ríos, creo que, pues, él quedó con esa, pues, con ese poder, repetimos nuevamente, y que, pues, enseñó, enseñó el nivel de béisbol muy bueno que traía mi hermano, y yo creo que de esa época, de los 60, 70, cuando yo, mi hermano, pues, ya estaba dentro de un nivel de béisbol muy bueno aquí en la regional, y... Y sí me tocó, y sí me tocó verlo, y sí dando sus buenos batazos, y creo yo que, pues, de ahí, por eso, de la descendencia de los ríos, pues, creo que ahí con el tiempo vino a relucir Jesús Chito Ríos, que la verdad, pues, creo yo que dentro del familiar, pues, sí hubo. Dentro de la familia materna, también hubo familia de... Ahí, por parte de los vialobos. Por parte de mi abuelo, sus primos, que también jugaron buen béisbol, me dijeron, pues, que era esa misma camada de mi papá en esa época, de los vialobos, de los días, esa época ahí en Espinal, y... Pero sí, siempre hubo, pues, hubo buena gente que... Y hay buena gente que juega béisbol en el pueblo más que nada. Claro. Aquí en la región, pues, ni qué decirlo, hay buen nivel de béisbol, la verdad. Como no, hay constancia de grandes lanzadores, jugadores de cuadro, jardineros, que llegaron a destacar en otras partes de la República Mexicana, algunos en la Liga Mexicana, hay que reconocerlo. Conocerlo, el que tuvo todo para brillar intensamente en ese gran béisbol, fue Israel Pulido, el tremendo Jarocho. Ah, sí, sí, la verdad, pues, me tocó. Ahora sí, recordadme, me tocó, yo creo que de los últimos, de los últimos años que me tocó él como un primer avance. Era un primer avance que yo me acuerdo que él jugaba, y ya, pues, en paz y descanse del señor Pulido. Sí, ya se jugó, era tercera base, pero ya se jugó en primera. Conocí en primera base, donde sí tenía, ahora sí, el poder ese de dar buenos batazos también. Claro. Hijo de esa generación donde, creo que mi papá tocó jugar a esa época también de él. Sí, claro, esa época, pues. Y es lo que yo sí he sabido que, pues, poco a poco van saliendo nombres de quienes son los que jugaron a esa época de mi padre. Y, bueno, creo yo que, pues, ahorita, de lo que estamos viviendo ya, de la época más moderna, vamos a llamarle ahorita, pues, ya. Sí, así es. Y ahora. Hay descendencias también, pues, creo que ahí vamos dentro de la familia. Y, pues, aquí está la prueba de que aquí está mi esposa, pues, ya tenemos un morro ahí que anda jugando, y, pues, ahí dándonos el empujón, donde dije que se retira Chito Ríos, pero alguien más va a continuar la historia. Continúa la leyenda. Así es. Continúa la leyenda en vivo ahí. Sí, pero antes de irnos con doña Esther a escuchar su doña Luz Esther, queremos decirles a ustedes por ahí que tantas veces he platicado con tu mamá en las entrevistas. La última vez que fui a platicar con ella, cuando ganó Tigres el campeonato y que tú estabas lanzando en la mañana, a las 9 de la mañana ya estaba con ella. En el 92. ¿Eh? En el 92 estaba ella ahí brindándome. ¿Cómo se llama tu mamá? Bueno, en nombre de mi madre es señora Isabel Villalobos Matos. Chabelita. En la parte sur. Eran mis fans ahí, número uno, que siempre había oportunidad de ir al Seguro Social, pues ahí no acompañaba. Rezaba, lloraba, se reía cada vez que ponchabas. Así es. Gozaba ahí. Pero también escuchaba las porras que me tiraban también. Sí, claro. Escuchaba las vivas que le echaban. Sí, sí. Pero eran las malas lenguas que sonaban, pero ni modo, era un deporte sano que era parte del show, que es el béisbol. Así es. Bueno, hay anécdotas desde pequeño. ¿Cómo nace para ti el ensuciano para el béisbol? Aparte de ver a tantos, gente, vecinos tuyos, jóvenes y mayores de edad. ¿Cómo nace ese deseo de convertirse en béisbolista? Bueno, nacer pensando que quería ser béisbolista no tenía ese día. ¿Cómo nace ese deseo? Simplemente pues de niño, que es lo que busca un niño siempre, pues jugar, hacer sus travesuras, vamos a llamarle, hacer algo entre sus mismos vecinos. Y pues ahí en el pueblo, como se menciona, yo creo que si ahí me tocó nacer con gente de béisbol y tener vecinos que les gustaba el mismo béisbol, creo yo que pues de esa manera pues le fui, pues fuimos practicando, fuimos jugando básicamente de una manera de las, hacer los juegos, este, tiene su nombre, los juegos así de cascarita, vamos a llamarle poco a poco. Bueno, pues nos fuimos adentrando, practicando y porque todo era básicamente de nivel primaria cuando uno empieza a armar sus equipos ahí y yo me acuerdo pues que la mayoría de ahí de la zona, de la casa, porque no lo podemos decir barrio porque eso es un pueblo chico que además les decíamos que a época los de abajo y los de arriba decíamos nosotros y nosotros éramos los de abajo. ¿Y el juguete la de? La juguete, viniguete, 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 así es, yo era de los de viniguete, los de abajo, los del sur, por decir algo, entonces ahí nos juntábamos, pero ya todo era, era un arreglo que veníamos desde la primaria ya, nos juntábamos, platicábamos con los de arriba que se tenían en equipo para ir a jugar, o que si ellos venían a jugar con nosotros. ¿Y ya pichabas? Pues ya no tanto que pichaba, tiraba, ahora sí dijera que en aquella época ya tirábamos, ya le entrábamos a la loma a tirarle, a pichar dijera uno porque pichar hay muy dicha diferencia entre pichar y tirar. ¿Y en la secundaria? Y de la secundaria pues ya me tocó, dijera uno, pues ya participar con equipos. ¿Aquí en Cuchichán o en Espinal? En Espinal, Espinal. Sí, de la secundaria pues ya había equipos locales ahí que ya me invitaban a jugar los domingos, ya salíamos a los pueblos, que Shadani, Comitancillo, que a La Mata, que a La Cueva, por esos rumbo, pues de ahí nos salíamos, donde nos invitaban al manager más que nada, porque uno siempre decía en el equipo fulano que aquí entonces nos llamábamos, o éramos canarios, o éramos cuervos, pues era el equipo con los que empezamos. Ya así estían cuervos en esa vez, ¿verdad? Sí, así es. El equipo cuervos. O sea que así fue que nos fuimos adentrando dentro de lo que es este deporte y pero sin imaginar pues que con el tiempo pues nos íbamos a entregar ahí al cien por ciento y porque pues de niño uno lo que quiere es divertirse, echar sus cascaritas, sea beis, sea fut, sea un poco de todo, no era exclusivo jugar al béisbol, simplemente pues estabas en la calle. Y ya había ese deseo de conocer más el béisbol. Así es. Y luego llegas a la preparatoria técnica. Bueno, salí y terminé la secundaria, de la secundaria pues nosotros vinimos a hacer nuestras pruebas aquí para quedarnos en el tecnológico de esa época. Y en la preparatoria técnica. Y sí, pues digo, nos quedamos, pero ya teníamos de esa edad de dieciocho, diecinueve años cuando pues ya tenía uno definido un poco más o menos qué era lo que quería y pues digo, así empezamos el tecnológico y digo, lo poco que aprendimos pues digo, no se me olvidó, pero simplemente siempre se me dio la oportunidad de estudiar, pero ahora sí me gustó la otra carrera, esta profesión del béisbol y creo yo que no me equivoqué en decir, sabes que esto es lo mío y yo sé que mi respeto para la escuela, para todo, pero creo yo que lo mío era el deporte. ¿Ya practicabas, ya corrías, ya tenías quien te enseñaba y todo? No, nadie me enseñaba, yo era de esos que simplemente si yo veía una práctica yo trataba de imitar, yo era de los que estaban imitando, imitando era pues, pero la práctica era pues que era uno, porque lo que escuchaba, que tienes que correr, que hacer ejercicios, que, porque en aquella época, ese quien te dijo que haz liga, pues ni se acordaba de si funcionaba la liga por aquella época, o que un gimnasio, pues donde había gimnasio más que si había, simplemente tú mismo agarras tus piedras y amarras tus botes y llenas los de cemento y haz tus pesitas así rusticonas y de esa manera. De eso viene la métrica de aquella. Ajá. Y me decías que agarras tu morralito, echan las piedras por ahí para jugar el béisbol, hasta donde es cierto que llegabas tu morral, entonces lo conocimos cuando estabas en la liga ya semiprofesional, cuando empezabas el béisbol. Llegar acá fuerte en la región del Istmo, donde se hablaba, pero nunca pude preguntarte, nunca se presentó, nos vimos acá en el Istmo, nos vimos tantas veces en la Ciudad de México, en Oaxaca, donde quiere que nos veíamos, nos saludamos en Zapoteco, sí, eso sí. Y se acercaba ahí Martín, por ejemplo, el de Ixtaltepec, Martín Gómez. Sí, sí, sí. Y hablaban entre los dos, hablaban en el Zapoteco ahí, y hablaban de, y no les interesaba lo que dijera la gente de Sonora, la gente de Veracruz, lo que le interesaba ellos platicar, aunque Martín no sabía el Zapoteco. Ah, hasta eso. No, lo que le enseñaba su mamá, doña Dalia, María Dalia. Era golpe y porrazo, era como caía. Bueno, decían que agarraba su morral, lo llenaba, escogías las piedras del río, el tamaño más o menos que agarraran tus tres dedos, que cubrieran como si fuera una pelota pequeña, y que tenías que ir a cazar pura cabeza de las iguanas, le pegabas. ¿Qué hay de cierto? Pues no era tanto que le atinaba la pobre cabeza, tenía que hacer tiros equivocados también, pero sí, tenía esa, digo, no sé si es decirlo, pero bueno, esa época era un tan inocente que no sabía cuál era la, o era el daño al favor que te hacías también, porque. Sí, claro. Y entonces, pues creo yo que, pues eran travesuras de niños, vamos a llamarle, de jóvenes. Pero era para adiestrar la mano y. Pues uno era también, pues saber medir el peso y más o menos a qué velocidad puedes tirarlo. O sea, cómo sientes cada piedra y ahí vas calando, ¿qué tanta fuerza le pones para que llegue en el punto? Porque no nada más vas a agarrar y tirar duro, simplemente tienes que calar. Ya calaste uno, dije, ah, le quito, le pongo, ahí vas midiendo el punto donde soltarlo para que le atine uno. Y siempre era por encima del brazo, a lo alto. Ah, sí, para tirar hacia arriba, sí. Para atinar. Para tirar arriba, aquí a la altura. No, 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 pero por ejemplo, es que los animalitos llegaron abajo. Cuando ya agarrabas, pues era, no, pero. Era para tirar hacia arriba. Sí, era de aquí, tres cuartos, vamos a llamarle. Tres cuartos. Que era lo más sueltecito que podía ser. Pero sí, sí, íbamos. Y la de acá abajo, la tercera. Pero bueno, eso ya no tirábamos ahí, porque ya no te daba chance, pues ya no te daba chance, ya se escondía. Y no agarrabas botellas, las botellas. No agarraba. Ah, sí, le tiraba, pero eran travesuras eso. No, sí, sí, pero era también para tirar. Ah, pues calar de todos los lugares. Era calar, ¿dónde, dónde, en qué punto? Pero eso era, pues, de imaginar que eso iba a servir. Claro, por supuesto. Y eso de agarrar, calar las piedras, pues, pues sí lo hacía, porque sabía que, pues no tenía, dijera uno, el peso, la bala para tirar la piedra, las pelotas, con peso que ahorita ya existe. Claro. Y ahorita, pues, imaginar todo eso, pues, me iba a servir, me sirvió. Mucho. Sin imaginar, pues, que de ahí, jugando, tirando piedras de diferentes pesos, dijera uno, pues, iba calibrando la puntería, dijera uno, no, el control, dijera uno, que la palabra. El control, la puntería y control. Así es. Porque te lo está pidiendo el cachar de acá, dámela acá, y volvete de las señas. Pero donde ponía la mascota era lo más difícil. Bueno, ahora, ¿cuándo empieza Jesús? Ya estando en el termológico, ¿cuándo empieza Jesús a Ríos, a estar en el béisbol ya, constantemente? Mira, ¿a qué calle cabena? Salud, muchas gracias. Una pausita, pues, muchas gracias. Porque aquí es puro de hablarla, me trae bala, Balaji, está secando aquí el lugar. Y eso que tenemos el maguey ahí atrás, pero para que le falta agua. No, sí, también la botana ahorita le entramos. ¿Cuál es calito? Ay, ¿cuál es calito? ¿Dónde está? Ah, no me digas de Veracruz. Salud, señores. Vengan, vengan al maguey, eh. Aquí está lo bueno. No nada más atrás de mí está el maguey. En frente aquí está el otro castelado. No olviden, no olviden que mañana empieza lo bueno aquí. Que se anda tú y chingalán. Lata. Lata. Ari. Desacabla todo. ¿Cuándo piensas, empiezas a agarrar el camino del béisbol? ¿En el tecnológico o en el espinal? Bueno, ya de, jugando la regional, yo antes de venir al tecnológico, pues yo ya participaba en la regional. Ajá. Ya de 15, 16 años ya estaba metido en la liga regional. Ya a los dos años, tres años, pues ya me vine aquí al Tegui. Yo creo que si me quedé en el Tegui era pues también porque había béisbol ahí. Sí, por supuesto. En aquel entonces estaba el látigo Gutiérrez. Ah, estaba ahí. El látigo Gutiérrez estaba ahí. El manager aquel entonces, encargado ahí de la selección, porque era una selección. El zurdo, ¿no? No, era derecho. Era derecho. El Miguelón, el látigo Gutiérrez le llamaba. Ah, no, pero ese es Miguelón. Miguelón. Aparte del otro látigo, ¿no? Habitó otro látigo, también jugó con el tigre. Ah, pues este. Tú hablas del látigo. Yo hablo de Miguelón Gutiérrez. Yo hablo de Miguelón Gutiérrez. Lo conocí, él hablas del Jarocho. Ándale, el Jarocho. Aparte del otro látigo, me parece que es de Sonora. Sin temor a equivocarme por ahí. No, pero este era moreno. Y era zurdo. Más quemadito era el compa. El otro era el negro, negro totalmente. Ándale. Y, pues, digo, él estaba ahí. En Miguelón. Ahí le entramos a la selección, digo, nos quedamos. Porque, básicamente, pues, él o el primo Rufito Álvarez, que estaba ahí, que trabajaba en el tecnológico, ¿sabes? Rufo. Rufo Álvarez. Y, pues, ahí que nos entramos lleno, pues, que el primo, ¿no? Pues, que aquí hay una oportunidad de que haces en el Tegui. Y, pues, te quientemente en la selección, ¿eh? Para que, pues, para armar un buen equipo con el Tegui. Y la verdad, pues, sí. Sí, había mucha gente. Había gente de aquí, de Uchitán, gente de Istepec, de Jalapa, estaba un poco de... Bueno, los alumnos, para los que estamos ahí, así es. De la gente. Sí, así es. ¿Participaste es un evento nacional con el tecnológico? Era un, era un intertecnológico, nos tocó en Yucatán. Ah, bien. En Yucatán, la regional. Es lo único que me acuerdo que nos tocó ir en Yucatán a un intertecnológico, se llama así. Y fuimos. Y ahí estabas visoreado. No. No. No, no. Fue cuando nace la nave y participas en la nave. Del Teg, estábamos jugando, entonces, no sé cómo, pues, se escuchó que, pues, que hay uno, ¿no? Que en Oaxaca, que Picher y... Y sí, me hablaron una vez, me llegó una invitación, que era de los Tecolotes Nuevo Laredo. En donde, pues, se me informó. Ya ese corazón se quería ir hacia... Me hablaron. Hacia el norte, ¿verdad? Y él quería volar. Y que si yo quería ir, y estaba en el Tecnológico, por cierto, sí. Y pues, dije, sí voy a ir, pero se... no sé, si no me tocaba todavía, todavía fui a la central de autobuses. Llegué y esperando un carro que saliera para Matías Romero, no sé dónde, no, a Matías, a Veracruz, a Minatitlán, no sé dónde tenía yo que transbordar. Y llegas ahí, y llegas ahí, trasbordas y ya te vas para... pero estaban entrenando en Islas Mujeres. En Islas Mujeres, ahí se entrenaba, ahí se entrenaba, ahí era la pretemporada de ellos. Y yo le dije que sí voy y vas a poder llegar, pues yo que sí, le dije, pero no sé, no me tocaba. Fui a la central y pregunté, pues, si había boletos para ir y que no había lugares, que no había lugares posible. Ya en el momento, llegara un autobús y hubiera un espacio para uno. Pero no, no tuve suerte y nada y nada, y dije, pues aquí no van a parar, dice. ¿Y qué hice? Me fui y me paré a la... en el crucero. Dije, pues, chance, por aquí salga uno que me lleve para allá, para Coatzamina, por allá. Y ni uno paraba. Pues ahí me estaba agarrando el día a las 6, 7 de la mañana. Dije, no, pues, ¿qué hago aquí? Lo que hice, me regresé a la casa. Ya no fui. Y tenía clase como a las 10 de la mañana, y dije, ahí dejé la maleta y me voy para la escuela. Dije, ya no me fui. ¿De las grandes anécdotas? Sí, 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 todo eso me pasó, pero no pasó mucho tiempo cuando ya ahora sí me invitaron, más que nada, pues, de los tigres, era que si era de salir. No era la nave, perdón, de ahí me fui la nave. La nave, la nave, fuiste a Puebla. Exacto, ahí me, ya decidí. Y dejaste tu presencia, tu constancia, tu amable audiencia y presencia, porque todavía lo están recordando los poblanos, esos episodios, esos juegos que quedaron ahí grabados. Sí, 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 la verdad, dejamos una buena huella también ahí. ¿Ese fue el primer récord que dejaste, Jesús? En la nave, pues, esos récords que, ese récord que dejé como, pues, como llegando como novato, dijeron, era relevo y relevo y relevo, y me dieron el, ahora sí, el campeón como novato del año. Y quedé como novato del año, ese año, en el ochenta y... ¿Dos? Dos, sí, en el ochenta y dos. Y en el ochenta y tres volviste, y es cuando pusiste un récord. Sí, porque el ochenta y dos era relevo. Sí. Ya en el ochenta y tres regreso, y de ahí fue que ya me dieron como abridor, el manager era el amigo Jorge Fitch, un parador en corto. Sí, sí, ¿no? Es que sí fue, Jorge Fitch, de ella de Rosarito. De los grandes estrellas. Y él, ya me dieron la oportunidad de que si yo podía iniciar, le dije que sí, y ahí empezamos, desde ahí a nunca perdí la posición de ser abridor. ¿Fueron sesenta y tres entradas? ¿Sesenta y cinco? ¿Cinco? ¿Sesenta y cinco innings consecutivos que hicimos, que no me hicieron carrera limpia? Nada. Nada. Tremendo récord. Y ese año ponché a doscientos dos. Ahí en la nave. Ahí en la nave. Desde ahí ya estaba el paso que iba para la pata para la calle. Sí, porque terminando la liga nave, pues, ya me llegó la invitación para ir al Pacífico. Ah, no, luego, luego, ahí a volar por allá. Porque estábamos jugando aquí en la región cuando, pues, me llega el mensaje de que si yo quería ir, sí, dije, pues. Estabas con, no, Salina Cruz, Marineros. Salina Cruz. Marineros. Exacto, sí, de ahí, de ahí. Te tocó todavía enfrentarte ahí, ¿a quién? No, a Adolfo Garza. Fue, Chau y fue a jugar allá. Sí, Chau y fue a jugar allá. Iba en paz del cáncer Nelson Barrera. Estaba Nelson Barrera ahí, ¿no? Y sufrió, sufrió para pasearte. Y feo, y feo, sufrió allá. Sí, y dije, no, andaba, andaba este, andaba molesto en eso, pues, me dice, oye, que, 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 porque cuando me paro, me aprieta, me dice, no, oye, porque si tú me das, la gente me va, como dice la palabra, me van a chingar a mí, y no es el caso. Oye, mejor que te agarren a ti. Claro. Y, y, y de ahí, pues, cuando me sale, pues, que si quería ir al Pacífico, vámonos, ya, que para cuándo, pues, usted dice, pues, para el domingo mismo, ya está, para tu vuelo, ahí, Dios, le dije, pues, vale, ya hicimos esa. Y fuiste a estar, ¿a dónde exactamente? A Tomateros, ahí, Culiacán. A Tomateros, ahí, con Culiacán. Culiacán, el manager, el jugador aquí, entonces, pues, era Paquín Estrada. Sí, entonces, ya llegamos allá, y. Y, por supuesto que fuiste, es un, un gran admirador, tu gran admirador, Juan, fue del que Paz Descase, don Juan Manuel Ley. Ah, sí, él, él me recibió en su oficina. El rey de los tomateros. Él me recibió en su oficina cuando recién llegué, y me dijo, bueno, que eres bienvenido, y, pues, aquí estamos a la orden, le dije, no, pues, gracias, y, ¿cómo se siente? Pues, yo creo que andaba un poco sordo todavía del oído, porque no había agarrado un buen rato que tenía yo, dos, dos horas y media, tres de avión. Llegué un poco sordo, y, dije, no, pues, traigo. Es que no hiciste la prueba de la mandíbula. Hice de todo, hice todo, si agarré agua, agarré chicle, tragué saliva, de todo. Es importante, el chicle es importante. Pero no se me destapó, no, se me pegó, pero estuve como tres, cuatro días un poco sordo por la altura, dejeron, y, a partir de ahí, pues, ya, vámonos al estadio, que ahí está, aquí en Estrada, y te va a recibir el bad boy, me dijeron, él te va a dar tu uniforme, y, era el pájaro, paz descanse, José Luis Ibarra. Ibarra. Y, pues, dije, ya lo he comentado, dije, pues, yo dije, pues, yo dije, pues, ¿con este sabidurio, no? Yo le dije, ¿quién era el hombre? Y así le pasó que fueran a traer su uniforme. Yo pensé que era, ahí estaba, pulano de tal, dice. Yo pensé que era un chaparrito de uno cuarenta, uno cincuenta, por decir el nombre, tenía como dos, dos y tanto el amigo. Y, sí, este, ya, llegamos y empezamos a, pues, a identificarnos ahí con los tomateros, y la verdad, llegándome, dice, ¿para quién? ¿Cómo te sientes? Entonces, yo estoy listo, le dije, se puede fichar, sale, le dije. Y, sí, yo creo que llegué a la misma noche, vámonos, va para arriba. Y me fue bien, gracias a Dios, entrando, relevando y ganando, o sea que. Entraste en el releo. Sí, lo que pasa es que nos dimos el número, permíteme tantito, así que se me olvide. Vamos a ver el número en novecientos setenta y uno, setenta y uno, cinco, uno cincuenta y uno, noventa y nueve, de su servidor. Y el de Iván, ahorita. Ahí, salud, ya está. Ah, bueno, a ver, ¿quién? Florentino Ríos Rueda. Florentino Ríos Rueda. Rueda. Saluda a Chico Ríos desde Villarmosa, Tabasco. Que bien, muchas gracias allá en Tabasco. Gracias, gracias, saludos. También estuvo él por ahí, también estuvo en Tabasco, él allá. Así es, así es. Dice Luciano Salinas, saludos desde la séptima sesión del Gran Chilo para mi amigo Chico Río. Órale, órale, gracias. Dale, empezando, saludo. Luego dice, saludos a Chico Ríos de Cazabón, desde Veracruz. Ahí en Cazabón, ahí. Órale, excelente, excelente. Luego dice acá. Saludo, saludo. Juan Moisés, Juan Moisés Juárez, ¿me suena el nombre? Juan Moisés Juárez. Juan Moisés, desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Ah, sí, ese es mi muy, saludos, loco. Listo para la fritanga ya. Eso, ahí está. Robelzi Villalobos, saludos al tío Chico Ríos desde Huascalientes. Órale, sale, excelente. Villalobos, por allá. Anda chambeando, por allá anda. Dice Luciano Salinas, yo recuerdo el número dos que usó con los tigres. Vámonos, es histórico ese número. Ahorita vamos a comer ese número porque es el dos. Jania Celaya, saludos, Chico Ríos. ¿De dónde? De aquí. De aquí de Guchita. Dale, gracias, gracias. Diosi, saludos. Bien, Jesús. Y pues. Ah, salud, salud, Jesús. Se está calentando. Se está calentando. Se está calentando. Salud. Ingeniero Jesús, ¿y cómo con Whitey Shows y Tomás? Ay, no estoy quemando, pero yo estoy quemando, la verdad. Calladito estaba con Juan y Tomás. Qué bárbaro. Miel le está. La victoria que es siempre nuestra. Así es. Donde quiera que vayamos, la victoria está presente. Donde quiera. Esa es nuestra suerte, nuestra fortuna. Ese nombrecito es. Siempre para adelante. Siempre hacia adelante. Bien, llegas a la Liga de Alismo, triunfas, llegas al Pacífico y primero a Puebla, triunfas. La nave. Y la nave, pues. Y de ahí a saltas y llegas. Fíjate que te fuiste volando primero de México a Juliacán. A Juliacán. Bueno, pero querían que viniera un helicóptero por ti aquí, para llevarte del espinal. Vino José Luis Gutiérrez. Gutiérrez. A traerte, a llevarte, porque quería que estuvieras allá con los tigres. Ah, no, sí, él llegó, él llegó. Debería haber terminado la temporada 83-84 ahí en Culiacán. Ya regresamos y, pues, dentro de ese 83-84 ahí fue que le conocí al amigo Roberto Manzur. De aquel entonces, pues, era el jefe de los diablos, el dueño. Y, pues, también me invitó para platicar con él, pero yo lo que quería era, pues, ya llegar a la casa. Le dije, yo creo que ese mes y medio que fui dos meses se me hizo eterno. Y ya no, ya no me quedé. ¿Qué, no estabas acostumbrado? No estaba acostumbrado, estaba un buen rato, pero, pues, así, de Culiacán, llegamos a México. En México lo que quería era, luego, luego me fui a la central y hoy era lo que quería llegar. Y así, ya, pues, en el transcurso de, de lo que es enero, febrero, para febrero, que empiezan las pretemporadas. Pues, pues, un día, en la madrugada, un lunes, ahí viene llegando José Luis Gutiérrez, que, pues, yo estaba todavía, ahora sí, estaba acostado, estaba en la hamaca tan temprano que llegó. Y fue que me despierta mi mamá, me dice, hey, Chito, te buscan, ¿y quién le? Que viene de México, que de Tigres, pero, dio ni idea de quién era. Y ya, pues, salí, lo recibimos y ya. Estuve platicando, dice, ¿no? Pues, José Luis Gutiérrez, gerente de los Tigres del México, y vengo exclusivo, que me mandó, al descanse el ingeniero Alejo Peralta, y, y que si has escuchado de los Tigres. Sí he escuchado, Alejo, he escuchado, y, pero así, y, identificar aquel entonces, pues, que quieran al ingeniero, pues, no, le dije, pero, de los Tigres sí he escuchado. Pero, no, pues, pues, vengo con la hora, sí, con la consigna de que nos vamos a ir, dice, pero, ¿cómo le dije? Sí, dice, vengo, vengo por ti, dice, y no me voy a regresar, si no nos vamos. Está de por medio de mi chamba, te decía. Le dije que si querías, que si quería yo seguir jugando mejor, le dije a mi casa. Pues, le dije que sí, pero yo pensando que me iba a ir en la noche o al otro día por autobús. Y él, no, dice, nos vamos a ir, ahorita las ocho van a ser, para las diez, ya está el, bueno, sí venía aquel entonces, estaba la, una línea ahí en Salina Cruz. Y, no, pues, ya está el vuelo, ya está para salir. ¿Cómo le dije? No, pues, es que ya, el tiempo, y ya, ya, unos ya están en Pastegé, mejor, ya están en pretemporada. Y, híjole, yo, buscándole cómo hacer más tiempo a que no me jugara luego, luego. Pero ahí lo que me motivó fue aquel entonces, fue que, ya lo comenté, pues, ahí venía mi hermano José Luis. Y ahí fue que lo vio, pues, una edad tenía José Luis aquel entonces, como 16, 17 también. Le dijo, ¿y él también juega? Dice que sí, sí le gusta también. Y, pues, si quieres, invítalo y nos lo llevamos. Y, ya, ahora sí le hablé. Ay, José, ¿quieres ir? ¿A dónde? ¿A México? Y, pues, él dijo, tengo vacaciones. Estaba en el cubano. Tengo vacaciones, dice, y, sí, vamos, me dice. Ahí fue que me animé más. Pues, vámonos, le dije, pues. O sea, que la palanca fue José Luis. Sí, pues, la verdad, ahí fue que me motivó. El hermano menor. El que me motivó, dije, pues, para no ir solo, vamos los dos y ya, vámonos. Y, sí, salimos. Y, pues, para la una, la tarde, ya estábamos en las oficinas ahí en México. Hay contrato Cisneros. Y, desde ahí empezamos a platicar, pues, de que, y qué condiciones vengo, pues, qué onda, cómo va a estar la cosa. No, pues, de que hay tanto, me dijeron, para lo que tú vas a ganar. Pero me acuerdo que un pelotero, un amigo me dijo, si te van a firmar, que te den tanto por firmar, pídeles. Diles, diles que te den una feria por firmar. Porque, nada más tu contrato y, no, no, nada más por firmar que te den un dinerito. Se puede, tú dile, me dice, pero no te bajes de volar a la primera. Y ya me quedé con eso. Bueno, lo voy a hacer. Y, sí, ya iré a la oficina, ya platicé con ellos. Y, no, pues, esto, yo quiero esto, le dije, para que yo firme. No, pues, que aquí no se da y que esto y lo otro. No, le digo, pues, pero yo sé que sí lo pueden hacer. O sea, no quería yo aflojar. Y, no sé, ¿qué pasó? Pues, ya se encerraron los dos, platicaron y ya vienen saliendo. Y, ¿cuánto es? No, pues, lo que me quieren dar por el contrato. Eso me dan. Uy, pero eso no se da. Dice, bueno, bueno, pues, en ese caso, denme mi pasaje y me regreso. Y me agarré ese ratito y dije, no, estaba José Luis ahí conmigo. Ya, hombre, firma, vámonos a la academia, me dice José Luis. Espérate, le dije, ahorita, a ver qué pasa. Y, sí, ya salió, órale. También se te lo vamos a dar. Bueno, le dije, pues, pegó lo que me habían recomendado. Y, sí, ¿y dónde me lo van a dar? Le dije, no, ya estando en la academia, ya te va a dar el cheque. Ah, ok, le dije, sale. Y, sí, así fue que le entramos. Y, la verdad, pues, creo yo que, ahora sí, ¿qué puedo decir? Agradezco, ¿no? Al club que se fijó en mí. Y, pues, sin imaginar que íbamos a hacer un, ahora sí, un buen pilar dentro del equipo. Un año, algo histórico que hicimos, números que no esperaban o no esperaba yo también hacer de que, pues, iba a ser un equipo que íbamos a salir mucho. Y, gracias a Dios, hasta desde la actualidad, pues. Mucho que quisieran haberme vestirse en tu franela. Sí, sí. Llegar con ese plan triunfador, imponer récords, llegando, llegando. Vale, llegando, ese momento del año y ir a Juego de Estrella, Campeón Ponchador, Juegos Ganados. Y, luego, el siguiente año. El siguiente año, de los ochentos. Algo tan difícil, tan difícil en esta época. Porque, desafortunadamente, el béisbol le han mochado. Le han quitado tantas emociones, tantas cosas en el béisbol moderno. En la actualidad, pues, nada más falta que el bateo adicionado bate y que otro esté listo para correr por él. Nada más eso falta. Nada más eso falta. Pero no creo ya. Bueno, en tu caso, novato del año, campeón ponchador. Y, al siguiente año, impones un récord difícil. 26 juegos completos. Todos terminados. Algo más difícil todavía. De esos 26, 21 de ellos fueron triunfos. Así es. Un empate. Un empate y cuatro. Son 22 ahí y los otros cuatro, caíste derrotado. Sí. Cuatro nada más. A ver, 21 y cuatro derrotas y un empate. ¿Cuándo lo van a hacer? En 26 juegos. 11 entradas. 11 episodios. Y por el límite de tiempo, cuarto para las 12. Sí, sí, sí. Anteriormente paraban a las 12 de la noche. Ya no se podía abrir. Ya no, ya no se podría abrir. Se avisaba pues a los dos equipos. Última entrada, como salga. ¿Cuántos automóviles ganaste? No, nada más el topaz ese fue que... ¿El único? El topaz, pero ya con el tiempo ya lo cambié por otro. Ah, pero ahí mismo. Ah, sí. ¿Con el mismo equipo? Sí. Eh, ya fueron dos. Sí, pues cambié porque era... Ay, eran dos que... Puro andar en metro. En el entonces allá. Empezaba en metro en aquel entonces. En metro, bueno, había otra. Bueno, pero ahora la gente no conoce. Pásale, pásale. Llega hasta el momento deseado. Como dice la canción, el momento que no te esperaba, llegaste al momento. Salud, salud. Salud, salud, por ahí se toma siempre. Y hay un detalle. A Jesús y Chito Ríos conocen todo. Todo su vida deportiva, profesional, su vida... Que ha tenido con... Bueno, hasta eso. ¿Por qué le pusiste ganador a Wilmer? ¿Por qué le puse? ¿Dónde nació? ¿Dónde qué? ¿Dónde nació ese nombre para ti? Ah, bueno. ¿O es doña Luz? No, mío. ¿Tú yo? Mío. Y habíamos quedado pues, estaba embarazada cuando... Le dije, si es hombre, si es niño, varón, yo le pongo nombre. Si es niña, tú le pones nombre. A ver. A aquel entonces había otro sonido. Y yo no voy a decir que... Sí, sí había, pero... ¿Ya había? Sí, sí había, pero... O sea, que así quedamos pues, si es varón, yo le pongo. Y si es niña, lo que uno ponga, no voy a... Nadie va a decir que por qué. Lo que caigas. Ah, ok. Y de ahí... Ya había nacido el chamaco cuando... ¿Y ahora dónde? Pues a registrarlo. ¿Y qué nombre va a llevar? Ah, ya te lo voy a decir. Le dije, no, acá. Ya ese mismo día cuando hay que firmarlo, registrarlo. Y ya a partir de ahí, bueno, ¿qué nombre va a llevar el niño? Ya cuando le voy diciendo Wilmer, le dije. Wilmer, sí. Y yo le dije, Wilmer, ¿dónde sacaste ese nombre? Es que yo sé que hay Wilmer. Sí. Pero adentro de Wilmer dije, Wilmer, una letra que cambia un poco. La R, la R. La R. Y así, pues de repente también leí qué significaba Wilmer. Y coincidió con él, pues. Yo pensé que cuando una de tantas idas que fuiste a... No, era una película, era una película. Era una película, estaba bueno. Por ahí. Cuando terminan las películas. Y empiezan a salir todos los que participaron. El vencedor. En lugar de decirlo en español, decía Wilmer. Decían el vencedor. Ajá. Y ahí quedó, quedó como el vencedor. Wilmer. El victorioso. Por eso decimos salud. Con victoria que también es nuestra. Jajaja. Órale. Bueno. Otro detalle. El, 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 el. Por ahí nació el nombre de Wilmer. Eso me gustó. Porque así como dije Wilmer. Pero yo pensando también en que el día de mañana que ya es hoy para él. Y ese nombre ya. Como a mí me decían Jesús Chito Ríos. Entonces. Si no metían Chito como Jesús Ríos. Como que era cortar y empezar. Y en cambio el de él no. Entonces dice. Si él menciona Wilmer. Termina con R y empieza con R. Quiere decir que salió parito a los dos. No le digo así. O sea que yo lo tiré por ese lado también. Hay otra neta hasta que muy poca gente conoce. Ya estrella con los tigres. Ya habían ganado tus carros. Tus premios metálicos. Tus buenos y jugosos contratos. Gracias a ese brazo derecho. Imponer récord. Desde el primer año al segundo año. Y poner récords que perduran. Todavía hasta esta luz. Ahí están los presentes. Sí, sí. No, pero cuánto, cuánto, cuánto sufrió también. Claro. Cuánto sufrió también. Había un partido. No recuerdo si era contra Petroler de Poza Rica o Charro de Jalisco o Pericos de Puebla. No recuerdo bien. Estabas pichando todo lo que tú tirabas por arriba, por acá abajo, tres cuartos abajo. Todo en el aire. Todos regresaban. Dejite, cuadrangulado. Y de repente en la tercera entrada ya estabas perdiendo 8 a 0. Era contra Puebla. Contra Puebla, ¿no? Contra Pericos, 8 a 0. Y tú, ¿qué pasa contigo? Jesús. Eso decía, pues no sé nada. Todo lo que ha tirado. Lo retachan con imparables. El cachar no las agarra. Le digo. Mejor me salgo, calienta otro que venga por mí. Y al manager lo mandaron a traer desde las gradas, desde el palco. Llega con... Dice, ¿qué pasa con él? ¿Qué te digo? No, que ya quiere salir. Eso dice Chito, ¿qué va a salir? Pues usted me dice, dice, no. La orden es que siga ahí. Hay que siga porque así como se le da los premios de los... Contra Puebla, así como ha sido victorioso, así como es grande, que demuestre su grandeza y eso es lo que yo pude haber leído, ¿no? Bueno, sí, Diego. Pero por qué pude haber leído. Son versiones que por ahí van, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el manager cuando tú te visita? Son versiones de cada quien. ¿Qué te digo? Voy a... Ya, ya sácame. No, ese entonces estaba estaba Roberto Méndez al manager. Sí, Roberto. Y en ese juego, pues, este, me estaban dando feo, pues, desde la primera entrada. No podía, como dices, lo que tiraba regresaba. Y me traían palo, hiji, doble, triple, honrol, y ya estoy, pues, de plano, pues, no era mi día. Y ya saqué los tres antes que sigas, salud. Y... También por el maguey. ¡Al! ¡No le sacateyes, eh! Todo sea por el bien. ¡No le meto a los norteños! ¡No le sacateyes! Me estoy quedando algo juanico, un poquito de calorcito, para que... No bajaré la voz, ahí. Ay, este es el... Las netas del maguey, vengan al maguey, desde hoy, mañana y todos los días. Sí, eso es algo así. ¡Está diferente! Tú y las nubes, no, pero ese... ¡Ah, tú y las nubes! Tú y las nubes, pero así como decía el compa que está aquí atrás. Tú y el maguey, ajá, con José Alfredo Jiménez. La canción de él, tú y las nubes, pero... El hombre, este está... A ver, le dijiste, está, sácamele, le dijiste, está ahí, por una vez. No, te digo, estaba, ese día, empezó. Las meras palabras de ti. Empezó, empieza el juego, y ya digo, me está mandando. La primera entrada, pa, aquí, pa, aquí, pa, o sea, que ahí no había quien que agarre el primero, que son los más fáciles, o los octavos, novenos, ahí todos estaban bravos. Y ya, saqué la entrada y voy para Heraldo Gabo. Y le dije, oye, Méndez, le digo, ¿qué onda? ¿Estás viendo que no puedo? Me están dando, todo lo que tiro, está regresando. Mira, Chito, me dice. ¿Ves ese señor que está allá sentado? Ah, sí, le dije, sí, es el ingeniero. Bueno, si él dice, entra y sácalo, yo entro, dice. Pero si yo entro y te saco, yo mañana ya no estoy acá. Mejor no. Así él dice, yo no entro, dice, que entre otro yo no entro. Y di, ok, y regreso, y pum, pum, y empiezo, y yo va por Llorena. No, no, ya salí, dije, ah, entonces así es. Pues dale, le dije, pues ya regresa a la loma, a pichar. Dije, lo que decía, pues simplemente voy a tirar a que le peguen más. Tiré a pasar la bola más que nada, así, a pasar así, práctica, péguenle, y dijera uno cosas del baseball, dijera uno, cosas que el baseball da. Que no te imaginas que, tú dicen, ah, pues que le dé, no, hombre, empezó el sacadero de Aus. Él saca agua y 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 saca, así, tac, tac, tac. Y el equipo tigre se responder. Y empezaron a batear, van, 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 gané el juego, tiene el juego completo. Y ya a rato me dice, en cuanto terminamos el juego, me dice, en paz, descanse, o sea, Álvarez, voy a hacer, eh, ese señor, por eso tiene todo lo que tiene, dice. Ahí está, ese, ¿no? No podíamos hacer nada, ese. Y me dice, no, no. No, y es que hay que ser grande hasta el momento que te estás pegando, ¿no? Y a veces, pues cambié, pues dije, oye, estoy aquí empujando, buscándole por dónde saco más ignorado. Y cambié, pues, el ritmo del juego, pichar. Y mira, da de cuenta que empecé a tirar cambios y cambios y cambios. No esperaban que yo tirara tanto. Y reaccionó al equipo y lo ganamos. Lo ganamos, punto, pero lo gané por si 10 o 8, pero ya no hicieron más. Desde que empecé a tirar, a que le pegaran, peguen, le vayan así nomás. Y empecé a colgar cero y cero y cero y cero y cero. No, me fui todo. Bueno, esa es una de las grandes anécdotas del Chito Ríos, eh. El béisbol, la verdad, y lo platico porque, Diego, lo viví, lo viví, ¿cierto? Eso es lo que dices. Y pasó otro también, ¿no? Pues también me estaban dando. Le dije, hey, ¿qué onda? Le dije, me están dando y no veo gente calentando. Ahorita te voy a mandar a dos, dijeron. Y mandaron a dos. No digo sus nombres porque, ¿para qué? Mejor. Pues ahí hay dos, me dijo. Está fulano y sultano. Ellos, le dije, ¿qué? ¿No hay otro? No, dice, de esos dos, ¿quién tú quieres? Me dijo, no, le dije, mejor déjame, yo relevo, yo solito me relevo, le dije. Y ir ahí, pum, y salí del juego otra vez, eh. Dije, no, no, ese. Dije, pues es, pues el béisbol, cuando uno, ¿qué te puedo decir? Pues más que nada lo que me ayudó era que cuando sabes tirar strike, todo lo que tires suavecito, ahí va a llegar, pues. Y aquellos por querer pegarle, pegarle, estaban, pero dijeron que ¿por qué cambió? Nos cambió el ritmo de picheo. Y funciona, y funciona. Claro, funciona. Y ahí viene lo que está preguntando el público. Y funcionó. Dice, el tradicional número dos. Hay una anécdota que hace años, cuando existían los fotos de Tijuana, don Jaime Bonilla, que hace unos años era el gobernador del estado, Baja California, era el dueño. Bueno, su papá, él era el gerente, pero él manejaba todo, 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 desde las empresas ahí en Tijuana, y el bebé, don Jaime Bonilla, ¿no? Don Jaime Bonilla. Cuando llega Chito Ríos y llega el famosísimo Super Ratón Chamodio, estaban ocupados dos números de ellos, el 18 del Super Ratón, y el 2 del tradicional, y hace como 40 años, un poquito más, un poquito menos, estuve erráctico en la fecha de nacimiento del Chito. Yo lo felicité, inclusive el día 2, apenas, apenas el 2 de septiembre de este año. ¿Y de quién era el día 2? Y el día 1, ¿no? Sí, ¿y el día 2 de quién era? Supuestamente era el tuyo, para mí. Pero es de ella. Ah, con razón, ahí viene, yo no sabía, ahí viene el por qué el 2. No, pero antes, siempre era el 2. No, mira, yo cuando llegué, yo me gustó el 4. Sí, pero estaba el 2. Pero estaba ocupado, cuando llegué el tigre, era el 4, pero lo tenía Ozzy Álvarez. Ajá. Y Ozzy Álvarez, él no lo soltaba. No, no, el cubano, no. Y buscaba otro, dije, pues, ¿para qué? Pues, novato, pues, no te iban a dar, no te iban a dar números, lo que tú querías, simplemente te iban a dar lo que había. Y dije, no, pues, pero yo no quería de 2 dígitos, de 10 para arriba yo no quería. Dije, yo quiero solo de 1. Y no, pues, y pregunté el 1, ese, pues, ¿dónde lo trae el pulpo? Sí, Fernando Rémez. Y ¿dónde lo va a soltar? Y dije, voy por el 3, lo traía Roberto Méndez. Ajá. ¿Y dónde? Menos. Y el 4, Ozzy Álvarez, dije, el 5, no sé quién, pero ya estaba ocupado. Y ahora le dije, no, pues, pues, si no es 4, dame la mitad, le dije. ¿Cuál es? El 2, le dije. Y ese número, no, pues, no está ocupado, ah, dame esa, pues, ya. Ahí nació el 2. Ahí nació el 2. Para la eternidad. Pero sin imaginar que ese 2 me iba a acompañar todo el tiempo. Por eso ha sido la luz de tu vida. Ajá. Y se llama Luz también. Luz, 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 Luz. Bueno, pero llega, llega a Tijuana, Quito y este superratón samudio, el 18 ocupado. No tenía un norteamericano y para variar también tenía otro norteamericano el 2. Y dice, pues, ya me voy, no juego, no entro, dicen los dos. No vamos a reportar ahí en las oficinas. Si no está el 2, si no está el 18, no estamos. Y lo escucha don Jaime Boniel. El chamaco estaba joven, 32 a 35 años de edad, cuando mucho. Y esto te digo porque él me lo contó. Ok. Y se agarra y dice que abre su chequera y extiende un cheque para cada uno de los dos. Escojan el número que le guste menos de lo que están pidiendo y aquí está esto. ¿Fue así? No, yo creo que donde llegué ahí era, en el contrato fue otra cosa, pero en el número ese desde que llegué en el Pacífico ya traía el 2. Sí, por eso tú querías el 2 allá. Desde ahí yo quería seguir con el 2, si no, que viene con el 2, si voy, pero quiero el 2. No, que el 2 lo trae fulano. Yo creo que el que quedó bien es el que soltó el número, no yo, al que soltó el 2. Sí, no, no, pero es que a ti ya te dieron el 2, pedían un cheque. No, 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 le dieron el que... Por eso, a ti le dieron un cheque. No, le dieron un cheque que yo agarra otro número. Al que le tocó el cheque menos fue el que soltó el 2. Igual le tocó al samurio. Ah. El 18. El superratón. No, pues ya tengo que reclamarle al que lo vaya a Tijuana a ver, tarde, pero seguro. Bueno, ahora, ese 2, no fue el cumpleaños del día 1 de septiembre, está de fiesta. Todo este mes está de fiesta. Y lo acompaña el número 2. Y el número 2 será el número 1. No hay más. El a, el a, el a, la guardia marina. Salud. Como no están tomando. Ah, pues. Otras de las anécdotas tan importante que deja el béisbol. Y, y que alegra mucho el pensamiento, el corazón te revive, te motiva. Pero también hay anécdotas duras, difíciles en tu vida. Como cual. Que tú recuerdes que te haya pegado mucho. Y que lo tengas todavía. No, no que te haya, bueno, si te lo dio al momento, vamos, ¿no? Pero han formado parte de tu vida y te has redoblado los esfuerzos. Pues ahorita la verdad no, no me, no me llegan porque creo que. Por ejemplo. Cuando inicié mi carrera, pues que son de mi mamá y papá, pues ya estaban. Claro, no, no, no tanto. No, no, no tanto en la, no, no, no como pelotero. Pero en el deporte, en el béisbol, la verdad, pues creo que cuando. Bueno, pues no, no es que te haya que por tirar la toalla, fue cuando recién la primera operación. Bueno, esa es una de las partes fundamentales. Yo dije, no creo que ya era mi temporada número. Sí, como seis, creo. Como seis, como seis. Yo dije, pues ya tan rápido que por qué. Pero, pero yo confié en que el que lo iba a hacer, me iba a dejar bien. Porque ya había escuchado pues de que esa operación no es problema, eso tiene solución. Ah, ok, para que me fui con todo eso. Y si es cierto, es algo nada más que es una limpieza, cicatriza y a darle, no. Pero yo creo que. Pero así, algo más, más. Yo creo que algo, algo que puede ser que lo tengas. Como una parte, digamos. Tú siempre he sido, tú es que deberías tener la pos del ganador. Pero dices a tu hijo solo de edades. Y qué bueno, qué bueno en ese sentido. Pero tú querías ganarle a los guerreros de Oaxaca, tanto en Moncloa como en Oaxaca. Ah, bueno. En el 98. Pues digo, ¿quién no piensa en ganar? No creo que ahí, ahí no es tanto que entre que si soy oaxaqueño, que si soy de otro estado. Simplemente, yo creo que cuando uno, pues digamos, en ese caso, yo pertenecía a mi contrato. A Moncloa. A Moncloa, creo yo que mi imagen, mi presencia y el esfuerzo que yo voy a dar era para Moncloa. Y mi mente era pues siempre tratar de hacer bien las cosas. No es porque si es tu equipo de tu estado te vas a dejar. No, al contrario, yo creo que es cuando debes de demostrar de que el por qué andas fuera, si bien podías jugar acá, pero fue caso contrario. Yo creo que, pues con los, no sé si escuchaste, se buscó esa oportunidad de que yo jugara con los guerreros. No, esa es otra pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué no se cristalizó esa situación? Todos queríamos, los comentaristas. Yo tuve tanta, bueno, en la vida beisbolera, mi parte de la crónica, he tenido cinco compañeras que salieron de sus estudios como licenciadas en Ciencia de Comunicación, pero que buscaron la carrera de beisbol. Y yo tuve la oportunidad de enseñarles el caminito. Verles cómo. Pero inclusive al final, que en paz descanse, que fue mi compañero, que lo metimos por mi parte, entró Radio Hit, pero a través de Oaxaca, la YN, con la línea mexicana, Pepe Ramírez Méndez. Pepe nunca aprendió a llevar la anotación. Le dije, mira, olvídate la anotación. Escucha la narrativa, anote un cuaderno, aquí en nombre de Guerreros, aquí en nombre de Yucatán. Ponle así. Ponle, abajo vete poniendo, si tú quieres un número, uno, dos, tres, hasta nueve entradas. Le vas poniendo las carreras que vas anotando y le vas sumando abajo. Y así vas teniendo la pizarra nada más. Y escucha, escucha. ¿Cómo lo van narrando el otro? No, escucha el sonido local, el nombre del que viene a turno. No, sí. Y anota el nombre, eso sí es, digo, anota el nombre del pitcher, y que inicia de un lado y de otro lado, y anota el nombre del relevo, de cada uno. Tiene el centro. Solamente así vas a poder llevarlo. Y así aprendió Pepe, en esta manera. Nunca llevó la pista, el box score. Bueno, en ese detalle, por ejemplo, en tu caso, con Guerrero sonaba que llegabas y que ibas a llegar a la siguiente, por eso lejos te decía, bueno, ¿cuándo? Sí, pues en esa época yo estaba con los Leones y Yucatán. Sí, ya estabas ahí. Yo ya estaba con Yucatán. No, y con Monclova, inclusive, con Monclova, inclusive, que se te hablaba, se mencionaba que podías llegar. Ajá. Y luego me fui dos. ¿Te fuiste al super dominó? Super dominó. No lo conociste, está ahí en Lagunas. No. Ahí está, antes de leerlo, pasando, saliendo el torreón, vaciando el puente, y después ahí tenéis que llegar a Gómez Palacio. Ah, sí, sí, conozco eso. Ah, verdad, verdad que sí, ahí estaba el super dominó, que era de cuatro calles, cuatro y cuatro. No había mesa, como de este tamaño, las mesas de billar, digo, la mesa era de la mesa de billar, no había asientos paraditos y todo el mundo ahí. Ahí te servían. Tú eras más vago tú, ¿tú? Para pisquear. Bueno, estaba transmitiendo en Gómez Palacio, me esperaba ahí en Torreón. Pero no me invitaron. Y ahí en Torreón, no, todavía no llegabas para allá, todavía no llegabas ahí, todavía no llegabas ahí, todavía no llegabas ahí. Gómez Palacio, sí fui, porque ahí conocí al gran Alejote Piña, es decir, ah, Alejote, bueno, fui a conocerlo. Y entonces había esta posibilidad que llegaras y no se cristalizó. ¿Se puede sentirse con una frustración tuya? ¿Tenía tu planera en fundar la planera de Oaxaca? No, honestamente no, eh, porque yo también se lo comenté, en esa época estaba, pues, era el Gober Murad y... Ah, ¿eso quería? Y fue a Dohar, era el que estaba así. Sí, estuve con ellos y se estuvo platicando el tema ese. Y yo le dije, mira, creo que aquí el que entiende mejor cómo se mueve esto, le dije, pues es el señor, le dije, es Dohar. Porque él tiene un equipo y él sabe cómo se maneja esto. Yo, si ahorita yo estoy defendiendo los leones, yo ahí estoy, yo ahí voy a dar lo mejor que sé hacer, jugar béisbol y siempre trato de lo mejor. ¿Y eso fue en el 2005 o 2006 con los leones? Mmm, ¿por qué no? El último, el último, el último, la temporada fue con Tigre, ¿verdad? Fue en el, entonces, en el 2005, ¿no miento? ¿2005? En el 95, no miento. ¿Por qué en el 2000? ¿Por qué en el último, el último juego es el leones o el Tabasco? 99, yo estaba ahí con Yucatán. ¿Por eso? 99, 99, 2000. Ajá, hasta ahí. Y luego con Tabasco estuviste hasta el 2005. Ahí está, el 2004, el 2005. Y el 2006 con Tigre. Y el 2007 me retiré. Ajá, entonces, el 2006 estabas con Tigre. Sí, sí, ahí terminé. Pero no, no, eso que dice de, no, le dije, pues sí, que entiendes, yo le dije, está Don Alfredo, él sabe cómo se maneja esto. Y me decía, no, ¿y por qué no le dices que no quieres jugar ahí? Y dije, no, de mí no va a salir eso, le dije, ¿por qué? Me estoy cerrando las puertas yo mismo. No, no, no se puede, es antiprofesional. Toda la liga. Es antiprofesional. Que yo no quiero contigo, no, le dije, no, yo no puedo decir eso. Si a ustedes les interesa mi contrato, negocienlo. Pero de mí no va a salir que le diga, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo no quiero jugar con ustedes. No, no va, le digo, ya toda mi carrera ya está hecha, le dije, como por un punto de que me cambie de equipo, nada más diga que ya no quiero jugar contigo, como que no vale. Y así que no, ya después me dijeron, ¿no? Pues es que el Yucatán está pidiendo las perlas de la Virgen de Portisa y eso le, ¿cómo está? No, pues que quieren a cuatro, cuatro por uno. Y esos cuatro, ¿no? Estaban Omar, estaba, mencionó cuatro que eran buenos del equipo. Pues que eran cuatro por uno. Y pues dije, no se puede. Dije, pues es que así es esto. Si tú estás buscando que alguien te venga a dar un nombre de tu equipo, pues te va a costar. Y el equipo que dice, pues es que yo no lo estoy soltando. ¿Tú lo quieres? Pues dame. Agarra. Hacemos el trueque. Ya está. Y bueno, no se dio. Le dije, no, no me afectó. Al contrario, digo que dije, por eso ahí entra el dicho de que nadie es profeta en su tierra. No. No me tocó, dije, pero yo donde anduve creo que hice bien las cosas. Así como, así como inicié a todos los equipos que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Al contrario, los agradezco. La pregunta del día, doña Luz, la pregunta del día, doña Luz Ester, Bojorquez, Lugo, Apiro, beisbolero y además, pues, del norte. De Guasave, Sinaloa. De Sinaloa y Sonora. Bueno, nacida en Obrego, nacida en Obrego. Son tierras inminentemente beisboleras. O sea, ¿cómo fue que le batió usted cuadrangular a Toto Ríos con la casa llena? Madre. O sea, ¿qué me da en fin de con eso? Sí, como lo atrapó, como le conectó, pues, para tenerlo dominado. No sé, yo lo conocí a él por una vecina que iba mucho al beisbol y me invitó, fui con ella. ¿Y esa vecina es madrina ahorita? Esa vecina es... Comadre, que es... Nada. Esa vecina conocía a todos los jugadores, a mí no me querían dejar ir, yo tenía 17 años. A mí no me dejaban ir al beisbol porque sabían que esa muchacha iba y saludaba a todos. Y si sé que te acercaste a uno, dijo mi papá ya no vas a volver ahí. Yo estaba de aquí al baño, estaba lejos yo mientras iba platicando con todos. Ahí por donde lo conocí, pero... ¿Esto es donde sucedió? En Cinaloa. En Cinaloa. En Cinaloa. Sí, en Guasave. ¿Pichando él para Culiacán? Él jugaba para Guasave. Ya con Guasave. Ah, ya con Guasave. Ese año empezó a jugar con Guasave. Y ahí lo conocí. Muy bien. ¿En qué momento ya lo atrapé? No sé. No sé. Pero como que quedó prendida esa pelota sin el aire. Yo lo... A mí me habló ella para que yo fuera donde ellos estuve, donde ya estaba platicando. Y yo le dije que no. Pero él le dijo, llama a la muchacha, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no fue. Dile, tomé a que se acerque. Y ella me hizo señas de lejos y yo le dije que no. Y no fui. No fui. Y ya me volví a insistir y le dije yo que no. Pero movió usted la cabeza así, ¿verdad? No, no sé que no. Sepa así decirle, no así con la mano, pero decía así. Y el que estaba mirando al caché siempre, cuando le mueve la cabeza que no. Es que esa no es la pichada. Ese, no, este no, este sí. Esa no es la pichada, ¿verdad? Y él, cuando usted dice sí, en ese momento ya su corazón también quedó pendido. ¿Verdad? Sí, aquí está. Y nace, y nace doña Luz, dándole la luz a la vida de ustedes dos. Que Dios se los siga conservando por muchos años así, con mucha alegría y con mucho entusiasmo. La vida es tan hermosa, sigan disfrutando juntos. ¿Cuántos hijos hay? Tres. 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 Tres alegrías. El segundo, el beisbolista y mi hija más chica. Ella estudió ciencia de la comunicación. Ella dirigía, ella narraba el juego de guerreros. Sí, este, ahí con Lalo, ¿no? Ella en el béisbol, en la tele también, sí. Con Lalo González. Con Sarriós. Ahí estaba, ella era más chiquita. Sí, con Lalo González. Yo la conocí ahí, a ella. Y a este muchacho que está ahora con Salazar. Salazar. Ah, no, Lalo González, Eduardo González, el fotógrafo. Ah. Es el fotógrafo. Él, también gordito. También gordito, nada más que... Salazar, el licenciado, es alto. Ajá. Muy alto. Y Eduardo González, el fotógrafo, es bajito. Es cronista, pero escrito. Ajá. Es que es cronista igual. ¿Tiene una niña y que la casa pierde? Que la casa pierde. Dejó un poco esto, pero ya esperamos que la niña crezca un poquito más para que siga con esto. Todos nacieron en el norte o en Oaxaca. En Sinaloa, nacieron los tres. Los tres, en Guasave. En Guasave, Sinaloa. Muy bien. Feliz señora. Buena temporada. Contenta al lado de Jesús. Buena temporada de Béisbol. Al lado de Jesús, ha salido como usted proyectaba desde un principio la vida con él. A pesar de ser, porque todavía le alcanzó mucha época, de que él tenía que ir a diversos lugares. ¿Lo acompañaba en todo? Sí, pues estaba recién nacido Wilmer Gondon. Por lo regular, a donde él jugara, ahí estábamos nosotros. Donde él jugaba. No a todos los juegos yo iba, pero sí a veces que un sábado o domingo que podíamos ir a una gira, íbamos con él. Pero a donde él jugara, ahí estábamos. Muy bien. ¿Y nunca le enseñó a pichar? Jugó a softball nada más. Jugaba a softball? Por eso, yo no sé. Yo jugaba a softball, pero no piché. Mi hija se pichaba y cachaba. Yo jugaba a primera. Yo gole. Muy bien, una familia diabolengo béisbolera, la de Ríos Bojorques. Hay saludos, adelante con los saludos. Mientras decimos la pausa, ustedes lo dicen fuerte. Vámonos. Ricardo López, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vámonos. Saludos Ricardo, gracias, un abrazo Órale, órale, saludos Juan Ferra Valedo Juan Salina Cruz Ah, Juan Barrero, aquí es la segunda La vida va solo Saludos Pesano Saludos Pesano, gracias, saludos igualmente Para la familia Los comandos de Karim Robles Ah, muy bien Saludos, saludos Para Salto de Agua Chito por aquí, tu paisano Víctor Toledo, Reyes de Donaquí, Oaxaca Miren a más Saludos Mike Casillas de Mogollén Estación Mogollén También allá En San Juan Quichico Francisco Ramírez, saludos para Chito Río Dale, gracias Francisco Ramírez, no es Este El de Matías Romero Hace 10 H1 Ayer es, no sé si este Este mismo año Este mismo año Se hizo un homenaje Vino el beibolista de Veracruz Ahora No, yo fui para el domingo Hace dos domingos Ahora Sí Un juego a beneficio De una niña Este muchacho Señor Ramírez Francisco Ramírez Alejandro Toledo Loaiza Saludos al gran Chito Río Vámonos, gracias Ahí Loaiza Ahí Loaiza en el Espinal Pues Luz Genis Saludos Vicente Y al gran béisbolista Chito Ríos Tehuantepec, Oaxaca Gracias Viceno, saludos Celso Marcos El ex vocalista De la gran orquesta Omar Osorio Manda saludos Ah, muchas gracias Gracias Aquí lo Mauro Que nos está viendo Desde Chicapa de Castro Órale Saludos allá Saludos gente Chicapa Lety Valdivieso Ah Nada va Ni lo Hola Ni lo Ni lo Rucurrucu Alejandro Noricumbo Dice Saludos paisanos Desde Santiago Compostela España En España En España Es un hombre Hombre de la octava sección Dale saludos Desde Del otro lado Vélez Así está Bueno, pues Muchas gracias A todos ellos Se le agradece ¿Verdad? Diez minutos Diez minutos Diez Y lo terminamos ¿Por qué vamos a terminar En diez minutos? Tienes todavía ¿Verdad? Ah La que calle Cabe nada Esto se dice Agua que se pierde Se quema el rancho Vamos a probar este Porque está Jesús Ahora viene Una etapa Diferente Ahora viene Esta etapa Gracias a A la clase De San Blas Francisco De San Blas Dios Láutrica Muy bien Viene Esta etapa Tan importante En tu vida No tanto por el lugar Un lugar es mágico Es hermoso Boca del Río Veracruz Ahí En tu segundo año Ya De estar enfrente De la escuela De Del bachillerato Deportivo Tecnológico De educación Y esto Este da un sesgo Diferente A tu vida Pero ligado Al béisbol Y a otros dos Deportes más Así es Criado Por el entusiasmo Del presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Que por cierto Que video Y que gente Que personalidades Del béisbol Ya lo había visto En el once Pero quería Que Como tú me dijiste Que lo tienes Dije Ya lo tenemos Y es un video En donde En donde nada más Terry Higuera Zurdo El cantador De grandes ligas Se enfrentó Dieciséis meses A los Yankees De Nueva York Y de esos Dieciséis De esos dieciséis Encuentros Gana catorce Y pierde dos Que récord No hombre Toda la vida Y luego Tuvo a Vini Vini Castilla Pues lo tuvimos En el espinal Y el colectivo Del espinal De Beto Altamirano Ángeles De Los Ángeles Fue el subcampeón Con doce cuadrangulares Antes del draft El Yalta Green Jugador profesional Dale Y además Puerto Riqueño Fue el El campeón Bateador Con quince Para doce Lo que habla Del poder Del muchacho Empezando Y hay una anécdota En San Luis Potosí Que entrevisté Al final El porqué Se inclinó Maybrito Por Gerardo Beltrán De Cartablanca Jardino Central Tremendo Brazo zurdo Corría Bateaba Conronero Y todo Fildeaba bien Corría bien Las bases Y Y no Al subcampeón Conronero Para doden corto No Con este muchacho Ya está Hecho para Debutar En la siguiente temporada Con los Dongers Como Jardino Central Mientras que El otro muchacho Si es que es Para grandes ligas Necesita mucha Academia Mucha alimentación Para poder Tener cuerpo No tiene cuerpo Está delgadito Un video No va a llegar Si llega a ser Estrella en línea Mexicana Y es mucho Que equivocación Más grande Delfinado Que en paz Descanse Y llegó Y el que no llegó Fue Gerardo Beltrán Todo al revés Y mira 320 cuadrangulares En grandes ligas El máximo Corranero De todos los tiempos Hay que saberlo dar Y el otro El zurdo De Chuaquila Y yo digo Y la quinta estrella La quinta estrella Fuiste tu Porque hay que poner El presidente de México Dentro de las cuatro estrellas Ah si Es la cuarta estrella Y la quinta Fuiste tu Entonces las cinco estrellas Tuco el bueno El haz de haces De la liga mexicana De béisbol El líder De todos los tiempos De cuadrangulares Si Y no Trato que lo haya dicho El presidente Lo dice la historia De que ahí está plasmado Pues está escrito Y falta ver Quien va a ser El que va a ganar Diez juegos seguidos Tan siguiera Sin permitir Carrera limpia alguna No Y juego completo Como dices Juego completo Yo ahorita Me acuerdo de Wilmer Mi hijo Y dice Mi papá Tire uno Y yo pues emocionado Tire un juego completo Y Pero ya saben La prensa Si tú tiraste uno Ahorita tu papá Cada semana tiraba uno Pero son épocas diferentes Y ahorita pues Hay que darle Hay que entender Más que nada Pues los tiempos cambian Todo es para el bien Del mismo B-ball O del mismo pelotero Que es el que Claro Va a dar su Bueno si Que va a entregar El brazo como pitcher Y su mente Su mentalidad sobre todo Así es básicamente Pues creo que así es Es el e-ball moderno Y pues Ahora bien Se tiene que adaptar A lo que Lo que es En la actualidad Ahora bien Un lugar fijo Tranquilidad para Doña Luz Que siempre ha viajado Constantemente Y ella nunca Se va a arrepentir Haber viajado Al lado tuyo Pero ahora Un lugar estable En Bocas del Río Esa perspectiva Te da la oportunidad También De ver Desarrollar Talentos mexicanos Y profesionistas Futuros también Si así es Pues la intención Es esa De lo que La escuela O el presidente Quiere es que Pues tengamos jóvenes Que Pues si te gusta El béisbol Pues que bueno Esta es la oportunidad De que practiques Tu béisbol Pero ante todo Pues que Que aproveches La escuela Que porque A esa edad De prepa Es cuando uno Decide Que hago Que tengo que hacer Si O estudio O trabajo Entonces ahorita Pues tienen esa oportunidad De que El que le gusta El béisbol Pues Creo yo que Ahí está La mejor opción Que haya tomado De inscribirse A la escuela Que nosotros Pues estamos representando Ahí en Veracruz Y como mencionas Pues hay cuatro Más Y en Boca del Río En Boca del Río Ahí están cerca Tan cerca Estas para llegar Para llegar Ay He tenido ahorita Como cuatro o cinco veces Voy a dar ahí Con la jarana Con Conjunto Jarocho Pescados Grandotes Chiquitas Como tú la querías ¿Cómo se llama Ese lugar Que es Boca No Mandinga Mandinga Veracruz En Mandinga Veracruz Yo creo que ya fui Una vez Ahí ¿Una vez nada más? Pues es que Pues es que A veces De lunes a viernes Estamos bajo el solazo Lo que uno quiere Y domingo igual ¿Verdad? Lunes a viernes Sábado estamos Hasta las dos de la tarde No salen a jugar Ellos No Ahora este año Vamos a Inscribirlo Pues para que participemos Pero yo creo que van a ser Los sábados Porque los sábados Es cuando se puede Meter los chavos De quince Dieciséis años Hay categorías En liga Vamos a Jugar los domingos Pues ya es más Para la gente De 18 Vamos a pedirte a ti Jesús A través Dicen por ahí El compadre Chito Ríos Es el peje El presidente Amigo Amigo Y no por eso Dice Gracias al béisbol Dice Dice La gente Digo No lo está diciendo Vicente López Orozco Como tal No Dice Está bien Y entonces Hay que pedirle a Jesús Para toda esta chamacada Que tenemos Que ponga Un bachillerato Deportivo Acá en el mismo Si es en el espinal Bienvenido Porque es la cura De los mejores Béisbolistas Pero díganme ustedes Rápidamente Antes que me digan Que Chicapa de Castro También tuvimos Béisbolistas Como no Llegó A A A La liga mexicana Pero quien De Que no sea en el espinal Ha tenido Ha tenido Dos Picheres Novatos del año Nelson Matos Y Jesús Primero fue Nelson Y después Jesús No hay más Y es una cuna Porque ahí ha habido Tanto talento Béisbolistas Y los ha tenido Y tremendo Borroneros Tirso Sánchez Aquí de la segunda De la calle Guadulpa Victoria Mariano Biwi En la séptima Miguel Esteban Nalo Bueno Tantos y tantos Y tantos Peloteros No Si Pero el espinal En la cuna Es como si Hablara Sinaloa Si Dijeron No puede ser Conocer Digo Creo yo Que También se va Le digo Aquí pues Tienen gente Que representa A Juchitán Pero ya En otro deporte Que es de fútbol Y pues Que bueno Creo yo Que No También el espinal Y el grande Estadunidad futbolista Que También ya salieron Si Pero Y hay En carrera de ciclismo Pero ahorita Está la mía Que fue campeona Internacional La hija de Fidel También Exacto Si Digo en diferentes Y en Colombia Y en Colombia Y no acá En la región En Colombia Y en México Siguen saliendo Pues Que bueno Pues que si Dijera uno Pues si del Istmo Vamos a pedirle Y a través De que han salido Deportivos En la hora que Estés pasando La bola Dile Si te la paso bien Pero necesitamos Un cuadrangular En el Istmo Una escuela Como esta Se puede pedir No Se puede Claro Vamos a tener Y que esa escuela Se llame Jesús Chito Ríos Hablar Nos vamos ya ¿Verdad? Pedir y hablar Sale Pero creo yo que Hay mensaje Saludos A ver Vámonos Dice ¿Cómo se llama? Francisco Ramírez Ortiz Saludos Mi gran amigo Chito Ríos Desde San Blas A Tempa ¿Cómo no me acuerdo Cuando estaba Partidos de Mis Tigres Con la estación de México Narraba Javier Figueroa El borrego El famoso borrego Que vino acá en el Istmo Lo traje aquí en el Istmo Daniel Cruz Saludos Para Chito Ríos Desde California Ahora Muy bien Saludos 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 De la gente De Limor De San Blas A Tempa Manda saludos A Chito Ríos De esa va Pesa Vino pesa Dale empezando Adiós Saludos 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 Amigos Vicente Y Chito Ríos Grandes Amigos Oscar García El ingeniero Betito De allá Del Espinal Es Cortés Cortés Betito Es Cortés Órale Gracias Bueno No a todos A todos La verdad Es toda gente Que están reportando Esa vez Gracias por Gracias aquí Por Garrarles Su tiempecito Quitarles su tiempo Hoy en casa De estarnos escuchando Y la verdad Que Agradecimos Pues Aquí Tiene mucho Que platicaron Que yo también En la visión El tiempo No alcanza La visión De ese dúo Que es difícil Matarlos Ni con una tercia Menos Pero vamos A despedirnos Al estilo Ismeño A la voz De alguien Que nació Ahí en el norte Allá en En Sinaloa En Zapoteca Nos va a decir Esquicepelato La señora Luz Esther Esquicepelato Gracias Esquicepelato 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 Eso Tiene 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 Chico Río Porque No lo deja Suelto La señora Luz Lo acompaña En Boca de Río Y que ahí En Boca de Río Señora Aprenda usted El Zapoteco Con él Cada rato Ahora si va Aprenderse Algo En Zapoteco Para que cuando Llegue usted Allá En Sinaloa Con su familia Con sus amistades Adiós Y Lato Está saludando Usted a la gente Buenos días Buenas tardes Buenas noches Lato La gente Lato Para que yo vaya Aprendiendo Allá Muchas gracias A ustedes Por su Amable Audiencia Presencia Ahora más Que nunca Por eso Lo dije Desde hace Muchos años Varias décadas Atrás Desde siglo Pasado Nadie me lo ha Podido arrebatar Muchas gracias Por su amable Audiencia Presencia Hoy más que nunca Y no lo olviden Misma hora O podemos cambiar ¿Verdad? Pendientes Pendientes Muy pendientes De nuestras señales La nube Y tú Este registro Que se utiliza En el celular O en la computadora Se llama nube Y ese es el registro Que sacamos De este gran nombre El padrino El padrino El padrino Del programa Y Alejandra ¿Dónde está Alejandra? Que ya nos vamos Alejandra Solares Por favor Y Alejandra Porque es la madrina Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Mañana No lo olviden Mañana No lo olviden El regia Inauguración Tierra de las 12 De aquí De aquí De el maguey El maguey No lo olviden El maguey El maguey Hay que acercarse A ver acá 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 Bueno Ahora de este lado Ya me agarró por este lado Lado izquierdo ¿Qué me decías el maguey? El maguey Que no olviden Que el maguey Van a estar como un rey Todos Inclusive Jesús López Mañana los esperamos A la gran inauguración A la 12 Hoy se adelantó La inauguración Se adelantó Buenos padrinos Tenemos Maestro Muchas gracias En los controles técnicos Y en la producción Iván Zacarías Jesús López Sus servidores Primero Bueno Allá está mi sobrina Tarán Martínez López Saludos Saludos Ya sabes Gracias Por acá Doña Doña Luz Ester Permitirnos salir al aire Perdón Jesús Ríos Jesús Ríos Jesús Ríos Vialobos Así es Saludos Acá Alejandra Muchas gracias Aquí los esperamos Aquí los esperamos Mañana Vicente López Orozco López Orozco López Orozco Bienvenidos